El candidato a la presidencia municipal de Victoria, de Movimiento Ciudadano, Daniel González Tirado, acompañado por su fórmula integrada, por Elba Valles Olvera y Gustavo Cárdenas, candidatos a diputados locales por los distritos 14 y 15, así como por la candidata a la Diputación Federal por el distrito 5, Anis Aldaña, llegaron a la presidencia municipal de esta capital, donde llevó a cabo la clausura a nombre de la ciudadanía de la oficina de alcaldía. Venimos a clausurar la oficina del presidente municipal, por ineptitud. Los ciudadanos estamos haciendo esta clausura porque no han sido para gobernar. No han entendido que queremos gobernantes de calle, no gobernantes de oficina. Por eso procedemos a clausurar esta oficina a nombre de toda la ciudadanía, que estamos cansados y estamos hartos de tanto atropello. De gobernantes que le tienen miedo a ensuciarse los zapatos y que no viven las necesidades y viven en su mundo. Por eso hacemos esta clausura ciudadana de aquí de la oficina del presidente. Posteriormente, afuera de la presidencia municipal victorense, el candidato a la diputación por el distrito 15, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, comentó sobre la importancia de la ciudadanía para que el próximo 6 de junio acuda a las casillas a sufragar su voto. No hay que bajar la guardia, de ninguna manera estamos echando las campanas a volar. Aquí lo que buscamos es que la gente esté consciente de la importancia de su participación, que habrán de tener legisladores, un presidente municipal con toda la fuerza, con todo el ánimo para servir, con toda la juventud, que es fundamental para estar al frente de una responsabilidad como es la ser alcalde. La juventud se va a utilizar para estar cerca de la gente, para tomar las mejores decisiones, porque no hay mejor consejero que el pueblo. El compromiso, y lo hacemos aquí, en vivo y de frente a nuestros amigos de medios, el compromiso es que cuando vayamos a gobernar, en mi gobierno, vamos a cerrar la oficina de presidente, vamos a abrir oficinas en las colonias y vamos a pasar gobernando en las distintas colonias de la ciudad. Es donde la ciudadanía nos necesita y donde la ciudadanía merece tener a sus gobernantes. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.